La luna se está peinando En los espejos del río Y en toda la está mirando Entre la jara escondida Cuando llega la alegre mañana Y la luna se escapa en el vino En el norito se mete en el agua Se mete por la regencia a ir El coro enamorado de la luna Que abandona por la noche la maldad Es pintado de amapora y ya se le encontrar Y le puso campanero el marioná Los romeos de los hombres que besan la fuente Las estrellas y luceros lo bañan de plata Que tolido, que rabillo, que gaza valiente Abanico de colores parece su casa Los romeos de los hombres que besan la fuente Los romeos de los hombres que besan la fuente Las estrellas y luceros lo bañan de plata Que tolido, que rabillo, que gaza valiente Abanico de colores parece su casa La luna sale esta noche En el gran gaza de colores Un toro la está mirando En el gran gaza de colores Y en la cara del agua del río Donde duele la luna de la luna El gorito de casta rojo Y en la cara del gaza de shelters Y en el gran gaza de amapora Y en ese toro enamorado de la luna La abancona por la noche la maná El pintado de Amazola que hace imponar Y de ruso campanero en bailar Los rumberos de los montes que besan la frente Y las estrellas y los cielos cobañan de plata El colito de labio de Cazabaniente El pintado de colores parecen sus patas El pintado de colores ¿Cuál es el susto? ¿Cuál es el susto?